Es como la ropa esta que uno se pone para repelar la lluvia, que no le entra una gota al Pepe, es así, ¿no? No respira, Pepe. Respira, Pepe, respira, se va a hacer mal la garganta, pero no le entra el consejo, ¿no? No hay caso. No hay manera, es impresionante. Por un abrazo grande a toda esa gente. Acá la pelota la va dominando Boston River, se redanuda el partido, en casi 10 minutos del segundo tiempo. Vino la pelota por parte de Álvarez, la sacaron a la izquierda para Pedro Silva. Vino atrás ahora para Álvarez, maneja Boston River en el espérico. El partido está 0 y 0, llegamos a los 10 minutos del segundo tiempo. Juega con 10 Sudamérica desde el cierre del primer tiempo. Va la pelota a la derecha. La vino a buscar Barca, atención, viaja al centro para el área. Ah, perdón, voy a hacer ahí, está el gol, viene el gol. ¡Gol! ¡Gol! Boston River, la bandeira, apareció Focundo, la bandeira se equivocó, perdón, salió a buscar la pelota. Se la llevó apuesta al arquero en el rebote, le quedó muy largo a la bandeira. Lo eliminó con un pequeño enganche, dispuesto con la pelota entre el arco desguarnecido. Se inaugura el marcador, 10 minutos del primer tiempo, anótelo. Número 30, Focundo, la bandeira, autónomo del tanto. Y ahí llega el gol de Boston River. Habíamos dicho que ya en el arranque del primer tiempo había sido superior a Sudamérica. La jugaba sobre la derecha, el centro, una salida en falso de Perdomo, infeliz salida del arquero de Sudamérica, que ha jugado un buen partido, hace un regalo enorme a la bandeira. Con su rodilla le deja la pelota allí, solo para que defina con el arco desguarnecido, errores que se pagan carísimo, y que con un hombre más, Boston River, arranca de mejor manera el segundo tiempo, ganando 1 a 0 aquí en Las Piedras. Y a 54, la radio del fútbol. Llegando a los 27 minutos del segundo tiempo, hay córner que desde el sector derecho va a jugar José Alberti. Para el conjunto de Boston River, que gana 1 a 0, que juega con un hombre de más. Fútbol total por la 54, con la fecha de la apertura, viene el centro, tapó el arquero, el rebote, viene el gol. Gol de Boston River, descuidado el arquero Perdomo, a la salida del correr, el guardaneta llegó a reaccionar para devolver el envío, sin embargo en el rebote, el capitán José Alberti anota, pone un gol que es un masazo, que puede ser lapidario, que puede ser el gol, 3 puntos, Alberti, gana Boston, pero ahora 2 a 0 ante Sudamérica. El gol de Boston River, creo que definitivamente le baja la cortina al partido. El centro, el cabezazo, la atajada de Perdomo, nadie va allí a la segunda pelota a proteger al guardameta. Fíjense la paciencia con la cual mira la incidencia todo el fondo de Sudamérica y aparece solo, absolutamente solo Alberti, para decretar el segundo gol. Boston River, 2 a 0, con un Sudamérica que le cuesta muchísimo, que tiene un hombre menos. Va a conseguir 3 puntos de local, muy importante es el equipo de Boston esta tarde. La 54, la radio del fútbol.